¡Suscríbete al canal! La temática, ¿eh? Pelotas, pelota parada o pelota en movimiento. La única que acertaron, el gol de Tito Ramírez. Y este es un córner de Godoy Cruz. Una salida donde Mier aguanta que llegue este hombre, Olivera, que venía de defender y termina definiendo. Y esta es otra pelota que llegaba al área y sacaban de cabeza los hombres de Peñarol. Martinuccio se favorece de un rebote. Y aquí aparece Aguiar. ¡Tac! La picó fenomenal. Y cubierta el 3-1.